Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí en este vídeo les voy a hablar de las películas más impredensibles del mundo motor y bueno, como sabemos los amantes del mundo del motor no contamos con muchas películas de esta temática pero la buena noticia es que aunque son pocas, hay auténticas obras maestras y bueno, ahora vamos a hablar de aquellas bueno, vamos a hablar por esta, primero por One Life to the Limit y bueno, este documental fue lanzado en el año 2014 destaca por varios aspectos, en primer lugar posee un metraje pocas veces visto con anterioridad rescatando muchos minutos inéditos de Fórmula 1 bueno, espérenme en segundo lugar, esto ofrece un repaso de la evolución de la categoría Fórmula 1 especialmente por un tema de seguridad mostrando cómo se ha ido mejorando desde la época con varios muertos por temporada hasta la actualidad apenas incidentes y bueno ahora está Crash and Burn, bueno si uno es aficionado como yo a la Fórmula 1 con el nombre de Irton Senna va a ser más que familiar y bueno, quizás hasta ustedes hayan oído hablar del único piloto del único piloto al que el astro brasilero afirmó temer Tommy Vine bueno, esta película gira en torno a la figura del piloto irlandés el cual fue el rival más duro de Ayrton Senna en el karting pero no logró triunfar en la Fórmula 1 aunque sí en otros lugares con un carácter que sólo puede calificar como extremadamente particular y es digno, merecedor de su propia película bueno 50 años de Fórmula 1 a bordo bueno injustamente conocido este título recoge algo especial de muy distintas épocas de la Fórmula 1 incluyendo narraciones de pilotos tan especiales como Stirling Moss o Jack Stewart o Mario Andretti son imágenes apasionantes con máquinas de distintas generaciones que harán delicias de los aficionados bueno, espérenme un momento perdón Ferrari, carrera a la inmortalidad bueno no estamos ante uno de los ante uno más de los incontables documentales sobre la marca Ferrari bueno estamos ante uno que cuenta los duros comienzos de la escudería y cómo se vivió en torno a la figura de Enzo Ferrari y la gestión del equipo más famoso de la Fórmula 1 con con los británicos Peter Collins y Mike Holmton manteniendo una dura batalla y bueno todo en un ambiente donde Fórmula 1 y la muerte siempre están a la mano bueno Williams bueno, como sabemos Virginia Williams esposa del fundador y propietario del equipo Williams de Fórmula 1 es tristemente una figura excesivamente olvidada bueno ella se encargó de dejar sus vivencias por escrito en un libro publicado en el año 1991 su inestimable ayuda en todos los asuntos de la escudería inglesa especialmente a nivel organizativo a lo largo del fin de semana y especialmente como todo se hizo más duro a raíz del accidente de Sir Frank Williams y sobre todo un libro poco conocido y muy interesante gira este documental con Virginia que bueno falleció en el año 1013 esta película se apoya especialmente en la figura de su hija y ahora y ahora que es directora de este equipo inglés Claire Williams una visión diferente que lo hace realmente interesante la 24 horas de Le Mans bueno durante muchos años una de las grandes y pocas películas del mundo motor protagonizada por el actor Steve McQueen proporcionó unas imágenes inimaginables las cuales han sido referencia durante muchos años rodada en el propio circuito de Le Mans y con la colaboración de innumerables pilotos de primer nivel resulta difícil creer que algún día se puede hacer algo similar a lo que se consiguió con esta película que ahora está totalmente remasterizada Grand Prix bueno aunque Fantástica Le Mans no fue pionera esto quizá le corresponda a Grand Prix a Grand Prix de 1966 cuya película se concentra en un ficticio Gran Premio Mónaco con imágenes realmente impresionantes para las cuales se utilizan técnicas de rodaje muy poco ortodoxas como un hombre pegado con cinta americana o un auto los ángulos de una cámara unido al unido al que ahora es un toque vintage convierten a este título bueno en un imprescindible el mundo motor Champion bueno apasionado del mundo motor nada menos que Roman Polanski decidió iniciar este proyecto siguiendo nada menos a nada menos que Sir Jack Stewart durante todo un fin de semana concretamente el más especial de la temporada de Fórmula 1 el de el del Gran Premio Mónaco en 1971 Mónaco Polanski Jack Stewart una cámara y total libertad bueno cualquier aficionado moderno a la Fórmula 1 se lamenta por no haber podido saborear la épocas épocas pasadas bueno esta película esta película es Rising True Time Grand Prix Legends bueno este pack nos da la oportunidad de conocer a más de tres más a las tres a las tres grandes figuras de de la F1 me refiero al argentino Juan Manuel Fangio y a los británicos Stirling Moss y Graham Hill Graham Hill TT Closer Closer to the edge bueno como pocas carreras pocas carreras hay tan peligrosas y bueno y apasionantes como el internacional Isles of Man Tourist Troopy y la Rock Race de la Isla de Man donde participan pilotos a los que se les suele tachar directamente como dementes debido a la alta tasa de mortalidad que a un día de hoy conserva esta carrera bueno Closer to the Edge nos trae una selección de imágenes impresionantes y generalmente privadas en torno a la figura de Guy Martin considerado uno de los genios de este tipo de carreras sin tener en cuenta todo lo demás solamente sus imágenes lo convierten en un imprescindible McLaren la carrera un campeón bueno aunque Ron Dennis es quizás la figura más importante en McLaren que hoy conocemos el equipo cuenta bueno con una amplia historia que nace lejos de Reino Unido nace precisamente la figura de un piloto y soñador Bruce McLaren este documental cuenta de forma excelente y con imágenes apasionantes la vida de Bruce McLaren incluyendo su fatal desenlace aunque no ha tenido la acogida de otros documentales del mundo el motor resulta altamente recomendable bueno cena afamados periodistas no tuvieron reparos en reconocer que salieron llorando el cine tras visualizar un cortometraje único una película única bueno la siempre hermética organización de la Fórmula 1 accedió a dejar en manos del director horas y horas de grabaciones inéditas las cuales nos permitieron tener una visión única de aquellos años de competición en especial de un hincapié en el feroz duelo que Ayrton mantuvo no solamente con el francés Alain Prost sino que también con Jean-Marie Valestré hasta su fatal desenlace y como la Fórmula 1 de la sociedad brasilera vivió este doloroso acontecimiento un impredecible del mundo del motor con la eterna polémica si es documental o una película Rush o en otras palabras Rush pasión y gloria bueno aún dirigiendo el éxito pelimental de escena apareció Rush una película que bueno prometía contarnos la historia que monopolizó la Fórmula 1 durante mucho tiempo y es acerca de la rivalidad entre el inglés James Hunt y el austriaco Niki Lauda durante la década de los 70 el resultado encantó desde nuevos aficionados hasta que vivieron de primera mano aquella época si aún no la han visto bueno yo no la he visto esta es mi oportunidad me gustaría verla a mí y bueno yo ya no esta es la última que voy a comentar Driven porque son demasiadas la historia cuenta un drama las imágenes muestran una comedia bueno con Sylvester Stallone a la cabeza Driven es una película que es una película que cuenta una temporada ficticia de la kart que bueno es ahora la Indy Kart en la que el piloto deberá enfrentarse a las situaciones más inverosimiles para bueno no se sabe muy bien para qué con cameos de pilotos bien bien famosos como por ejemplo Juan Pablo Montoya o Jan Alessi como en otros cortometrajes lo mejor es la utilización de autos y circuitos reales su persecución es en plena ciudad manejando estos autos estos monoplazas como el que va como el que va con una CD15N por el pueblo así como forzadísimos e irreales accidentes será un percusor de la auténtica comedia carrera así bueno esta sí la voy a comentar esta es la última que voy a comentar esta es Cannonball Run al más puro estilo de lo que más tarde sería la Gumball 300 esta película del fallecido actor Borg Reynolds que falleció el año pasado y también protagonizada por el artista marcial chino Jackie Chan y el actor inglés famoso por James Bond Roger Moore es una comedia en la que los protagonistas se enfrentan a una larguísima carrera de autos atravesando Estados Unidos de costa a costa y bueno Joe Herbie bueno regresando a un ambiente más familiar Herbie es un afamado Volkswagen Biddle que saltó a la fama a finales de los años 60 teniendo un amplio legado hasta ahora esta serie de 5 películas cuentan distintas aventuras siempre alrededor del auto número 53 tampoco nos olvidamos de la versión moderna que fue protagonizada por la actriz Lindsay Lohan Herbie Atope y bueno los autos locos bueno posiblemente no haya amante del mundo el motor que no se cruce con su infancia con esta divertida serie de animación ¿cuánta culpa se le puede atribuir en haber convertido al motor en una mayor pasión? bueno Cars es una es una gran película de animación para toda la familia se centra en en el Rayo McQueen el cual busca convertirse en el auto más rápido de todos derrotando a a los mejores pilotos de hecho esta película cuenta con cameos de voz como el del múltiple campeón como el múltiple campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher o el bicampeón español también de Fórmula 1 Fernando Alonso con el éxito con el éxito que se ha hecho no es de extrañar que se continúe la saga bueno esta es Turbo y esta es la última película ahora sí que voy a comentar para que terminemos con esta lista una vez por todas es otra película familiar de animación bajo el Paraguay Cars en esta ocasión se trata de un caracol que lucha por convertirse en el ganador de las 500 millas de Indianapolis también conocida como Indianapolis 500 o Indy 500 que es el evento automovilismo más famoso y antiguo del mundo la entretenida incluso sirve como iniciación a esta gran prueba de la IndyCar y bueno ahora sí con esto termino adiós camifuera chao